Y por siempre, yo como arellano, cielo frío del Perú Para la gente indígena de todo el mundo y América Cholita, te fuiste de mí cuando más yo te amaba Dejando mi vida muy triste y abandonada Yo quiero, Cholita, que a ti nunca te haga falta Ese cariño que ahora tiene nunca se te acabé Ahora la cerveza matará mis penas Te lloro, mi mala suerte, no debí conocerte Ahora la botella calmará mis penas Te lloro, mi mala suerte, no debí conocerte No debí conocerte, Cholita No debí conocerte, Cholita ¡Ey! Cholita, que a ti nunca te haga falta Cholita te fuiste de mí cuando más yo te amaba Dejando mi vida muy triste y abandonada Yo quiera Cholita que a ti nunca te haga falta Ese cariño que ahora tiene nunca se te acabe Ahora la cerveza matará mis penas Y oro mi mala suerte no debí conocerte Ahora la botella calmará mis penas Y oro mi mala suerte no debí conocerte Y oro mi mala suerte no debí conocerte